Buenos días mis queridos alumnos, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15 57. Bien alumnos, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, correcto, entonces ahora sí nos hemos lavado nuestros manitos y hemos colocado todos nuestros libros al lado de nuestra, correcto, en nuestra mesa de trabajo. Muy bien, entonces todos los libritos que nos tocan el día de hoy tienen que estar a nuestro lado con nuestro lápizito para poder trabajar. El día de hoy en comunicación vamos a hacer el sustantivo, ¿sí? ¿Y qué cosa es sustantivo? Pues bien, a ver, primeramente van a observar, ¿sí? Quiero que observen la siguiente figura. ¿Qué están viendo ahí? Exacto, una niña. A ver, veamos otro aquí. ¿Qué es eso? Muy bien, una mesa con ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tienes encima? Un florero, muy bien. Y aquí un lápiz, correcto, muy bien. ¿Y esto? Un mapa. Así es mis queridos alumnos. Entonces, ¿qué cosa es el sustantivo? Ah, pues el sustantivo es la palabra que nombra cada una de las cosas, personas o lugares que están a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de los nombres propios? Sí, pues justamente esos nombres propios también son sustantivos y ahorita los vamos a ver. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Es la palabra que nombra a las personas, animales o cosas. Como aquí era niña, mesa, lápiz y mapa, correcto. Esos son los nombres. Pero resulta que el sustantivo son de dos clases, ¿sí? Tiene dos clases el sustantivo. Pero primeramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en esta pequeña lectura, a buscar todos los sustantivos. Todas aquellas palabras que nombren algo, ¿sí? A ver, vamos a ver. Dice, Estaba el pollito en su cascarón, comiendo su huevo y leche junto al niño Ramón. Luego va a la ciudad de Marsella y sale contento. Allí lo espera el pato, la rana y el cantante Manolo para juntos jugar con emoción. Muy bien, ahora vamos a subrayar todos aquellos sustantivos, todas aquellas palabras que estén nombrando a una persona, a un animal o a una cosa. Vamos a ir leyendo de poquito en poquito. Estaba el pollito en su cascarón. Díganme, ¿qué palabras nombran a una persona, a un animal o a una cosa? Pollito. Muy bien, pollito se refiere a un animalito. Muy bien, entonces lo vamos a subrayar. Ahora, seguimos. En su cascarón comiendo su huevo. ¿Dónde más hay? Cascarón, ¿sí? Se refiere a una cosa, ¿no? ¿Qué es el cascarón? Pues justamente la capita del huevo, ¿no? Muy bien, entonces huevo, correcto, huevo también. Es una cosa prácticamente, ¿sí? No es un animal, no es una persona, pero es una cosa. ¿Qué más? Y leche junto al niño Ramón. Leche, muy bien, también es una cosa. ¿Qué más? Niño, justamente. Hemos visto niña, ahora es niño. Ramón, ¿sí? Nombre, es el nombre del niño. También es como decir Ramón está por allá, el niño por allá. ¿Sí? Se puede ser dos diferentes cosas, ¿no? O dos personas diferentes. Luego va a la ciudad de Marsella y sale contento. Ciudad, correcto. Ciudad de Marsella y sale contento. Marsella, correcto. Es ciudad, ciudad. Allí lo esperaba el pato, la rana y el cantante Manolo para juntos jugar con emoción. Allí lo esperaba el pato. Muy bien, pato es un animal. Rana es un animal. Manolo, ¿no es cierto? Pero también cantante. Correcto, cantante, porque es alguien, una persona. Manolo, ¿qué es otra? Nada más. Muy bien, alumnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo esto lo vamos a colocar en un cuadrito. Ya, aquí está nuestro cuadrito. Personas, animales, cosas y lugar. Personas, niño, Ramón, cantante y Manolo. ¿Sí? ¿Qué animales hemos encontrado? El pollito, el pato, la rana. Correcto. ¿Qué cosas hemos encontrado? Cascarón, huevo y leche. Y lugares, ciudad, Marsella. ¿Correcto? Entonces, el sustantivo nombra a las personas, animales. Entonces, por ejemplo, yo soy mujer. ¿Sí? Yo soy mujer y mujer es un sustantivo. Yo soy lila. Lila es mi nombre y también es un sustantivo. Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre uno y otro. Justamente, les dije que habían dos clases de sustantivo. A ver, veamos. ¿Cuáles son esas clases de sustantivo, mis? Ah, tenemos el sustantivo común y el sustantivo propio. El sustantivo común y el sustantivo propio. ¿Y qué es el sustantivo común? A ver, fíjense. ¿Qué tenemos aquí? Un televisor. Muy bien. Un televisor. ¿Y qué tenemos aquí? Unos gatitos, ¿no? Entonces, gato. ¿Qué tenemos aquí? Unas niñas, niñas. Muy bien. El sustantivo común justamente es eso. Los que nombran en forma general. Si yo, si te das cuenta aquí hay varias niñas. Y si yo digo, niña, ven, ¿cuál de ellas vendrá? No sabemos. ¿Por qué? Porque niña se refiere a todas, ¿no? Entonces, el sustantivo común nombra en forma general. Por ejemplo, aquí tenemos hartos gatitos. Y yo les digo, gatito, 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 gatito. ¿A cuál le estaré llamando? A este, a este, a este. No sabemos, pues, ¿no? Porque hay muchos gatitos, ¿sí? Entonces, puede ser cualquiera. Entonces, podemos decir que el sustantivo común nombra a las personas, animales, lugares, plantas, cosas, pero de manera general, ¿sí? O si yo digo, me voy a la ciudad. ¿Pero a qué ciudad? Pues hay tantas ciudades que no sabemos a cuál, ¿no es cierto? Entonces, ese es el sustantivo común. El que nombra en forma general, ¿sí? Mesa, silla, televisor, cualquier nombre de cosas, animales, personas, lugares, plantas, todo. Si yo digo, por ejemplo, a mi mamá le regalé un ramo de flores. ¿Pero qué flores? No sabemos. Entonces, ese es el sustantivo común, ¿ya? Ahora vamos a ver. A ver, quiero que observen al gatito, a los gatitos, y este de aquí me gusta mucho. Y yo le voy a poner Michi, no, Mimi, ¿ya? Mimi, a este gatito le voy a poner Mimi, porque me gusta mucho, ¿sí? Y a esta niña de aquí la conozco y se llama Susana. ¿Sí? Esta niña se llama Susana. Ahora, yo agarro y digo, Mimi, ¿quién va a venir? ¿Va a venir él? No, ¿va a venir él? No, ¿quién va a venir? Pues, Mimi, pues, este gatito va a venir, ¿no es cierto? O si yo digo, Susana, ven para acá, ¿quién va a venir? Ella, no, ¿verdad? Ella, tampoco, Mimi, ya, muy bien. ¿Quién va a venir? Pues, justamente, ¿sí? Esta niña es la que va a venir. Entonces, ¿qué será el sustantivo propio? Justamente lo que hicimos anteriormente. Los nombres propios es aquel que nombra a las personas, animales, cosas, ¿no? Aunque puede ser, ¿ah? Por ejemplo, el televisor puede ser un LG, un Samsung, pero mayormente es aquel que nombra a las personas, animales, plantas y lugares, ¿sí? Pero de forma particular, es decir, que sabes exactamente a quién te estás refiriendo. Como en el caso del gatito, ¿a quién me refería? Al gatito amarillo, que le puse Mimi. Y en el caso de las niñas, ¿a quién me refería? A esta niña, ¿sí? Con el razoncito, que se llama Susana. Entonces, el sustantivo propio es el nombre que se le da a las personas, animales, plantas y lugares, pero en forma particular. ¿Y cuál es? ¿Qué otra diferencia hay? Que el sustantivo común se escribe con minúscula, ¿sí? Y el sustantivo propio, como ya lo vimos, en nombres propios se escribe con mayúscula. Muy bien, entonces, si yo digo, le regalé a mi mamá un ramo de rosas, ¿ahora sí sé cuál es el nombre de la flor? Sí, entonces, ahora sí sé que eran rosas. Entonces, ese es un sustantivo propio. Pero si yo digo, me voy a la ciudad del Cusco, ahora sí ya sabes a dónde me voy, ¿no es cierto? Me voy a Cusco, ¿a qué ciudad? Entonces, Cusco es con mayúscula porque es un sustantivo propio, ¿sí? Muy bien, entonces, ya vemos la diferencia entre el común y el propio. Común es en forma general, me puedo referir a cualquiera. Y es con minúscula. Y propio es en forma particular y solo son nombres propios, nombres exactamente, y se escriben con mayúscula. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a practicar. Dice, encierra con una línea roja los sustantivos propios y una línea azul los sustantivos comunes. Entonces, para esto yo quiero que tengas tu fichita que te he enviado, porque esto no está en tu libro, entonces no podemos usarlo. Pero sí te he enviado una fichita en la que vamos a practicar esto de los sustantivos propios. Y esto está en tu ficha. Te espero. Vamos a trabajarla. Muy bien, encierra con una línea roja los sustantivos propios. Muy bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Bien, veamos. Abuelo, rimas, delfín, león. ¿Cuál es el sustantivo propio? Correcto, muy bien. El sustantivo propio es rimas. Ya está, lo encerré. Ahora, vamos a ver en la siguiente fila. Jessica, Bobby, Perrita, Jesús. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Jessica, ¿es general o es una persona en específico? Una persona, ¿correcto? Esa persona se llama Jessica. Muy bien, entonces es un sustantivo propio. Está con mayúscula. Bobby, ¿se refiere a uno o a no sabes? O en general. Se refiere a una persona específica. Bobby, muy bien. Perrita, perrita. ¿Dónde está perrita? Muy bien, perrita. ¿Y qué vamos a hacer a perrita? ¿Es general? ¿Sabemos cuál es la perrita? No, entonces no puede ser un sustantivo propio. Jesús. Sí, porque sabemos quién es Jesús. Listo. Siguiente fila. ¿Cuál es el sustantivo propio? Ya tú te estás dando cuenta de cuáles son los sustantivos propios, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que se escriben con mayúscula. Santiago. Muy bien, Santiago. ¿Hay otro más? No, bombero. No, no sabemos. Río tampoco. Cocina. Puede ser cualquiera, ¿no? Bien. Siguiente. Vestido, Lima, Arequipa. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Lima. Muy bien. Y Arequipa. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora dice, con una línea azul los sustantivos comunes. Bien. A ver. Entonces, ¿abuelo es común? Sí, común. Delfín. También. Porque es general cualquier delfín. León. También. Tenemos, por ejemplo, a Simba, ¿no? Es el rey león. Ya. A Simba sí será, este propio. Pero león es común. Bombero. Común. Muy bien. Perrita. Ah, me olvidé de perrita. Sí, también. Río. Sí. Hay diferentes ríos, pero no sabemos a cuál se refiere. Cocina, igualmente. Común. Vestido, común. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos encerrado sustantivos propios y sustantivos comunes. ¿Correcto? Vamos a la siguiente actividad, que también está en tu fichita. Mi hogar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir diferentes sustantivos que encuentras en tu hogar. Y lo vamos a diferenciar entre común y propio. Sustantivo común. A ver, veamos. ¿Qué sustantivo común encuentras en tu casa? Puede ser cualquiera. Hay muchos. ¿Sí? ¿Qué sustantivo común encuentras? Mesa, silla, cama, ropero, ¿no? Hay un montón de sustantivos comunes. Ventana, puerta, perrito, papá, mamá, hermano. Todos esos son sustantivos comunes. Bien, yo te voy a mostrar los que yo he puesto de mi hogar. ¿Sí? He puesto cama, he puesto ropero. Tú puedes poner también cualquiera. Silla, mesa, cualquiera. He puesto mesa, ¿ves? Mesa, cocina, silla. ¿Sí? Esos son los que encuentro aquí en mi hogar. Hay muchos más. Taza, televisor, estante, escritorio, cama, como te he dicho, ¿no? Hay un montón, casi todas las cosas son sustantivos comunes, ¿ya? Como hemos dicho, animales, personas, puede ser como te digo, papá, mamá, hermano, también son sustantivos comunes. Ahora vamos a los sustantivos propios. ¿Qué sustantivos propios yo veo en mi hogar? A ver, por ejemplo, mi papá, mi mamá. Pero no voy a poner papá ni mamá, porque si yo digo, mi papá, ¿cuál papá será, pues? ¿No? Claro que todos tenemos un papá, pero de repente yo le digo papá también a mi abuelito, ¿no? Entonces, para decir exactamente a quién me estoy refiriendo, entonces le coloco, por ejemplo, a mi mamá, Ana. ¿Sí? Me refiero a mi mamá, Ana. Mi papá, Edgar. Mi hermano, Cristian. Mi perrita, ¿cómo se llama? Se llama Canela. Ahí está, Canela. Y, por ejemplo, mi hogar, ¿dónde es? Ah, es en la ciudad de, o en el, o en el distrito de Alto, Selva Alegre. Entonces, esos son sustantivos propios, cuando ya sabemos exactamente a quién te estás refiriendo. Entonces, tú vas a colocar tus propios sustantivos de tu hogar. Por ejemplo, en el propio vas a poner, pues, el nombre de tu papá, el nombre de tu mamá, hermano, hermana, perrito, gatito y, este, tu distrito, ¿no? Solamente quiero cinco comunes y cinco propios en esa fichita, de tu hogar, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí, para tarea, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar en el cuaderno sólo los conceptos de sustantivo, sustantivo común y sustantivo propio. Pero te he enviado unos pequeños dibujitos que vas a colocar después de cada concepto, ¿sí? Conceptos del sustantivo. Ahí ya te estoy indicando, este, qué dibujitos pertenecen a cada concepto. Por ejemplo, sustantivo común, nombra a la persona, animal, cosa, en forma general y se escribe con minúscula. Y pego el dibujito que te he enviado y debajo le coloco su nombre, porque el nombre no te he enviado, tú vas a colocar el nombre, ¿correcto? Bien, pegas la ficha que hemos hecho en clase y escribes diez sustantivos propios y diez sustantivos comunes, ¿correcto? Muy bien, alumnos, eso es todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente, en el siguiente curso, ¿no? Muy bien, adiós chicos, gracias.